Esta semana estamos trabajando el día de la educación inicial, ¿sí? Es una fecha muy importante. Entonces, quiero que me enseñes tu cartelito. Vamos, enséñame tu cartelito, a ver, ¿quién hizo tu cartel? Francesca, muy bien, tiene 20. Francesca, 20, Aiden, 20. ¿Quién más? ¿Sacen tus carteles? Dominic, 20. Dominic, 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 Dominic. Ya, Dominic, 20. Aiden, 20. Francesca, aquí abajo a Xavi, muy bien. Xavi, muy bien. Xavi, 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 Xavi. ¿Qué más? A Gianluca, muy bien. Zoe, muy bien. Casandra, muy bien. César, muy bien. César, muy bien. Gael, muy bien. Ay, ya, muy bien. William, muy bien. Ahí está, Arely, muy bien. Y Aguito, tumba, Julca. Guau, qué hermosos han quedado sus pancartas. Muy bien a todos, excelente trabajo, ¿ah? Los felicitos, ¿ah? Muy bien. Ahora los que faltan enviarme la foto. Mío. ¿Ya? Sí, sí, mío. Los que me faltan enviar su foto, me envían, ¿ya? Me envían su foto de su cartel. Muy bien, excelente. Ya estoy. Ah, muy bien. Ya está. Debe estar pegado en tu pared. ¿Ok? Sí. Muy bien, es mío. Muy bien, Arely. Ya he visto, mi amor. Muy bien. Ya, chicos. Muy bien, excelente. Si no lo has terminado de hacer, lo puedes hacer, pero hoy día, ¿ya? Tu cartel debe estar hoy día, ya listo, y tómate la foto y me envía. Ah, muy bien. Ya, Isa. Ahí está, pero es tu cartel. Muy bien, excelente. Ya, chicos. Muy bien, seguimos. ¿Ya? El día de hoy estamos trabajando en curso de comunicación y es nuestro primer día de la educación inicial. ¿Ya? Es nuestro primer día de la educación inicial, ¿sí? Es una ficha muy importante, ¿sí? A ver, una barrita. Alabín, alabá. Alabín, bombá. Educación inicial. Ra, ra, ra. Eh. Otra vez, más fuerte. Alabín, activa tu audio. ¿Quieres escucharlos a todos? Alabín, activa tu audio. ¡A la barrita! 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 ¡A ahí es importante entonces ya hemos escrito sílabas hemos escrito muchas sílabas hemos escrito papel y papá ahora que voy a hacer voy a a ver voy a escribir voy a hacer acá un voy a hacer acá como una nubecita ya voy a hacer como una nubecita como una nube a ver voy a hacer como una nubecita acá arriba una nube ahí mira así una nubecita mira como una nube en la parte de arriba de mi hoja ahí está mira y junto con mi marita acá abajo voy a dejar un espacio ya solo abarco quizás la mitad de la hoja ya la mitad de la hoja para arriba ya ya está quien ha hecho su nube igual que mi marita su hoja de la mitad para arriba más o menos ya y ahí está igual que mi marita y está igual que mi marita y está igual que mi nube mágica en esta nube junto con mi marita vas a escribir sílabas sílabas las sílabas que yo te voy a decir va a ser como un dictado pero lo vas a hacer junto con mi marita ya es como un dictado pero lo vas a hacer junto con mi marita así que atentos lápices arriba lápices arriba todos juntos vamos a ver vamos a ver que es rápido rápido lápices arriba vamos a jugar al juego de las sílabas ya a ver lápices arriba todo muy bien entonces rápido vamos a ver quien le gana a mis maritas en escribir yo voy a saber cuando ya ya me escriban ya a ver vas a escribir en cualquier lado de tu nube ya puedes escribir aquí lo puedes escribir aquí aquí abajo acá en el estado acá en el medio en donde tú quieras ya en donde tú quieras ya a ver vamos a ver vas a escribir la sílaba po 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 ah yo quiero poner acá po uy te gané ya acá ves po ya ya está ah muy bien ya está muy bien ya donde tú quieras ya otro otro vas a escribir la sílaba me 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 uy yo lo pongo acá arriba me 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 nadie activa el micro ah ya está levanten la mano quien ha escrito las dos sílabas levanten la mano quien ha escrito la po y quien ha escrito la me levanta tu mano ah muy bien ya está más rápido vas a escribir pa 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 escriba la pa uy ya la he escrito acá pa donde tú quieras en cualquier lado de tu nube ya está bien pa ahora ahora vas a escribir mi 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 ya está mi ya está bien uy ustedes son rápidos ah muy bien mi 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 ya está si ya acabé mi ¿qué pasó Dominic? creo que estamos empatando oye estamos empatando sí chicos yo creo que estoy empatando con todos ustedes todos están que me ganan ustedes escriben pero más rápido que mi marita a ver mi 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 ahora me vas a escribir a ver pi 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 uy yo pegaba ay espera ay espera ahí espera que ya está pi 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 Pi. ¿Ya está? ¡Muy bien! Mira, he escrito, ¿ah? Po, mi, me, pi, pa. Vamos, léelo. Léelo, lo que has escrito en tu cuaderno. Léelo. Léelo, en desorden. La idea es hacerlo en desorden, ¿ah? Porque ya no podemos aprenderlo en orden. Ya, ya se acabó. En desorden. Me, mi, po, pi, pa. Po, mi, me, pi, pa. Vamos, léelo, léelo. Practica. Pa, po, mi, me, pi. Mi, po, me, pi, pa. Me, mi, po, pi, pa. Vamos, practica, practica. En desorden. ¿Estás haciendo? ¡Ah, muy bien! Vamos, vamos, practica. Ya, seguimos. Seguimos. Ahora voy a escribir. Ya sé. Mo, 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 mo. Uy, ya está bien, ya está. Mo, 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 ya está. Muy bien. Otro. Voy a escribir. A ver, voy. Ah, ya sé. Voy a escribir. P. 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 Y ya terminé la P. Ya está P. Ah, ya está P. Muy bien. Ahora. Levanten la mano quien me ha escrito todas estas sílabas. Levanten la mano quien me ha escrito todas estas sílabas. Junto con mi marita. Muy bien. Ahora practica. Dilo. Me, mo, po, pi, pe, pa, mi. Vamos. Tú. Como tú quieras. Vamos. Practica, practica. Ah, muy bien, William. Ahí lo veo practicando. Excelente. En desorden. Muy bien, Zoe. Vamos. Es momento de revolotear ahí las sílabas y decirlas en desorden. ¿Ya? Muy bien, Cassandra. Muy bien, Gaela. Muy bien, Sofía. Ahí está practicando. Muy bien, Gianluca. Vamos. Muy bien, Francesca. Muy bien, Aide. Muy bien, Valentina. Muy bien, Chiavito. Fasabi. Muy bien, Areli. Dominic. Chiavito, Tom Bajulca. Luana. Vamos. Muy bien. Muy bien, Aide. Con el sabiano. Ya, Isa. Ya. Me, mi, mo, pe, 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 pe. Ah, muy bien. En desorden. ¿Ya? Muy bien. Ahí, Dominic. Me he escrito que estamos empatando. Muy bien, Dominic. Estamos empatando, ¿no? Estamos igual. Ya. Muy bien. Seguimos. Ahora. A ver, a ver. Ya sí. Uy, yo te voy a ganar. Te vas a escribir. Má. 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 Ya está. Uy, que es fácil, ¿ah? Má. Má. Ya está. Uy, ya ve ahí a la carita de William que ya acabó. Ya. Sandra, ya acabaron, pero. Muy bien. Ay, bien también. Muy bien. Todo para el ché. Uy, chico, lo mal. Má. Estamos haciendo un juego, pero, uf, rápido. Estamos escribiendo. Ya. Otro. Vas a escribir. Mú. 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 Como la vaca. Mú. 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 Ya es. Ah, chico. Ahora, pregunto. ¿Qué sílaba me falta aquí? Ya está todo con mame mi momú. ¿Qué falta? ¿Me falta alguna sílaba? A ver, fíjate en tu cuaderno. Fíjate. ¿Qué me falta? La pu. La pu. La pu. La pu. Fíjate en la pu. 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 Colócalo, la pu. ¿Ya está? Muy bien, chicos. Ahora, vamos a hacer otra cosa. Agarra tu rojo. Agarra tu rojo. Agarra tu rojo. Vamos. Tu rojo. Ahora, mira. Vamos a seguir escribiendo. Pero ahora, las vocales. Yo te voy a decir qué vocal. Escribe la vocal. U. U. Vamos. U. Las vocales con rojo. U. Uy, qué fácil, ¿ah? U. Donde tú quieras. Donde tú quieras escribir. ¿Ya? En tu nube. Tu nube va a estar cargada de sílabas y de vocales. U. ¿Ya está? Muy bien. Ahora. I. La I con su puntito. I. Vamos. I. 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 ¿Ya está? I. Bien. Ahora. A. Uy, la A lo voy a poner por aquí. A. A. ¿Ya estará? Muy bien. A. Ahora. la última. ¿Qué falta, chicos? ¿Qué vocal nos falta? ¡Oh! 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 ¡Bien! ¡Vamos, chico! ¡Oh! A ver, ¿dónde voy a escribir la O? ¡Aca! ¡Oh! ¡Chicos! ¿Cómo quedó tu nube mágica? ¡Enséñame! ¡Enséñame tu nube mágica! ¡Cómo quedó tu nube mágica! ¡Guau! ¡Qué hermoso! ¡Ha quedado lleno de vocales! ¡Uy, qué hermoso, chicos! ¡A lo máximo! ¡Guau! ¡Hermoso! ¡Muy bien! Ahora, tienes un reto. Tienes un reto. Escúchame. Vas a formar palabras utilizando estas sílabas que están aquí. Vas a escribir hasta el número, hasta el número, hasta el número, a ver. Vas a escribir hasta el número 5. 1, 2, 3, 4, y 5. Y me vas a escribir 5 palabras utilizando estas sílabas. ¡Vamos! ¡Empieza! ¡Vamos! ¡Concéntrate! ¡Muchísimas gracias! 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 ¡Vas a escribir 5 palabras, aquí! Utilizando estas sílabas de aquí. Ya? ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! A ver, piensa, piensa. ¿Qué puedes escribir? Me quiero ver pensando. A ver, alguien, Dominic, está escribiendo. Mira, mira las sílabas que tienes acá y vas a escribir. Vas a escribir palabras utilizando estas sílabas. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! Piensa cabecita, piensa cabecita. ¡Vamos, vamos! ¡Todas las que puedas! Vas a escribir diez palabras. ¡Vamos, aumenta! ¿Qué pasó? ¿Con minúscula o con mayúscula o con la primera? Son palabras. Vas a escribir con minúscula nomás, mi amor. ¿Ya? Todos me escriben con minúscula. Claro, si vas a escribir un nombre, un caso excepcional, un caso que puede suceder, lo escribes con mayúscula. ¿Ya? Pero trata de utilizar estas sílabas que están aquí. ¿Ya? Tal y como están. Si ya no te acuerdas de alguna palabra maya, puedes utilizar un nombre. Y claro, lo tienes que hacer con mayúscula. ¿Ya? Pero, utilízame ahorita estas, estas sílabas que tienes acá arriba en tu nube. ¿Ya? Vamos. Escríbeme, utilizando, escríbeme, utilizando las palabras. ¿Ya? Escríbeme, utilizando las palabras. Cinco nomás o más. Diez. 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 Diez, mi amor, diez. Vamos. Diez palabras. Diez. Ya. Diez palabras. Diez palabras, utilizando estas, ya, utilizando estas sílabas que están acá arriba. Diez palabras. ¿Ya? Mi, yo no me alcanza. Hazlo atrás, mi amor, si no te alcanza. Ahí en el cuaderno tenemos bastante hoja. Si no me alcanza, le doy la vuelta a mi cuaderno y sigo escribiendo. ¿Ya? O también lo puedes escribir al costadito. ¿Ya? ¿Sí? Muy bien, chicos. Vamos. Diez palabras. Diez. Diez palabras, utilizando estas sílabas. ¿Ya? Yo después voy a escribirla y cuando yo la escriba, tú vas a hacer un check. Aquí, de repente coincide. ¿Ya? ¿Qué pasó, mi amor? También puedo escribir a hombres. Ya, puedes escribir nombre, mi amor, de problema. Pero recuerda que tienes que empezar. ¿Con qué hay de? ¿Con qué tienes que escribir? Con yo un culo. Ya. Muy bien, mi amor, excelente. Ya está. Muy bien. Vamos, chicos. Vamos, vamos. Ya, vamos, vamos. Yo ahorita voy a escribir. Y vamos a ver si coincide alguna de las palabras con las palabras que tú has escrito. ¿Ya? Hay varias palabras, ¿ah? Vamos a ver en cuántas coincide con mi marita. Ya está. Muy bien. Levante la mano. ¿Quién acabó de escribir mis 10 palabras? Vamos, chicos. Vamos, vamos. Ah, muy bien. Pero ya están acabando. Utilizando estas sílabas que están aquí. ¿Ya? Por eso es un juego donde tengo que utilizar las sílabas que tengo acá arriba. ¿Ya? Hemos escrito en nuestra nube mágica muchas sílabas, ¿no? De forma desordenada. Por ahí. Una por aquí. La pa, la ma, la ta, la ta. No. Eso todavía. La ma, la ta, pa, po, pi, mu. ¿No? I, o, por todos lados hemos colocado. ¿Sí? Ahora vas a formar palabras utilizando estas sílabas de aquí. ¿Sí? Ese es el reto del día de hoy. ¿No? Sí lo puedes hacer. Yo sé que sí lo puedes hacer. ¿No? Y los debo escribir. Bien. Sí. Vamos, vamos. Muy bien, mis campeones. Ya, chico, vamos. 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 Muy bien. Vamos, vamos. ¿Ya está? Muy bien. Ahora empiezo. Yo voy a empezar. Voy a escribir palabras. Ya, voy a escribir palabras utilizando estas sílabas. Y si se repite con lo que tú tienes, lo que vas a hacer, a ver, lo vas a encerrar de colores. ¿Está bien? Ya. Por ejemplo, si yo tengo, yo escribo acá la palabra mamá, tú agarras un color y lo encierras en un círculo. ¿Ya? ¿Te parece? Sí. A ver, ¿quién tiene esos colores a la mano? No, levanten la mano. ¿Quién tiene esos colores a la mano? Muy bien. Ya está. Ya está. Empiezo. Vamos a hacer el juego de las sílabas con el juego de los colores. A ver, empiezo. Yo voy a escribir aquí, en mi número uno, voy a escribir, mamá. Tú tienes, ¿quién ha escrito mamá en tu cuaderno? Levanten la mano. ¿Quién ha escrito? Bien. Enciérralo, el color que quieras. Búscalo. Búscalo ahí en tu escritura. Enciérralo. Búscalo. Mamá. ¿Qué es ti? Yo voy a escribir mamá. Ya, enciérralo. Enciérralo. Todas las palabras que coinciden con las que yo voy a hacer acá, tú las vas a encerrar el color que tú quieras. ¿Está bien? Ya, otra palabra. A ver. Yo creo que no la has escrito. A ver, la palabra Puma. A ver, levanten la mano. ¿Quién ha escrito Puma? Levanten la mano. ¿Quién ha escrito Puma? Ah, enciérralo, enciérralo. Puma. Pueden haber palabras que quizás no la hayas escrito, pero vamos a comprobarlo, ¿ya? Después yo te voy a preguntar, a ver, ¿qué palabra te ha quedado? Puma. ¿Ya está? Bien. Otro. A ver, vas a escribir. Esta no la has escrito. A ver. Mapa. Mapa. A ver, levanten la mano. ¿Quién ha escrito Mapa? ¿Quién ha escrito Mapa? Levanten la mano. Mapa. Bien. Uy, varios. Mapa. Mapa. Bien. ¿Ya vamos empatados? ¿Cómo vamos? ¿Bien? Bien, chicos. Otra palabra. No, esta no la has escrito. A ver. Papá. Levanten la mano. ¿Quién ha escrito Papá? ¿Quién ha escrito Papá? Bien. Papá. ¿No? Uy, qué papá. Encierra. Tienes que encerrarlo de colores, ¿ah? Encierralo de colores, ¿ah? De todos los colores que tengas. No lo tienen que repetir, ¿ah? Papá. ¿Ya está? Bien. Otro. ¿Quién ha escrito la palabra POMO? A ver, levanta la mano. ¿Quién ha escrito POMO? Ah, ah. Wow. Uy, usted decía POMO. Muy bien. ¿Has escrito POMO? POMO, enciérralo. POMO. POMO. Bien. Bien, mis campeones. Bien. Excelente. POMO. ¿Ya está? ¿Has escrito POMO? Muy bien. ¿Ya has escrito POMO? Excelente. Ya, muy bien. Ahora. Ahora. A ver. Esta no has escrito, según. A ver. Levante la mano. ¿No? ¿Quién me ha escrito MIMO? MIMO. ¿Quién ha escrito MIMO? ¿Alguien? Revisa, revisa. Ah, por ahí. Ay, muy bien. Eso. ¿Quién ha escrito MIMO? Muy bien. ¿Quién me ha escrito MIMO? MIMO. Hay pal... Como te dije, hay palabras que pueden coincidir y hay palabras que no, ¿verdad? ¿Sí? MIMO. MIMO. Yo... Yo... Yo lo estoy escribiendo, pero eso no quiere decir que tú lo tengas que tener. ¿Ya? Una palabra que creo que de repente no lo tiene. A ver, voy a ver. A ver. Ah, ya sé. ¿Alguien ha escrito Apio? Apio. ¿Alguien ha escrito Apio? A ver, levanta la mano. ¿Quién ha escrito Apio? ¿Ahí? ¿Quién ha escrito Apio? Ah, por ahí he visto. Apio. Ah, yo voy a escribir Apio. ¿Ya ves que hay muchas palabras que empiezan con esta sílaba? Apio. Oh, ya está. Muy bien. Otra. Levante la mano. ¿Quién ha escrito Papi? Papi. Papi. Ah, muy bien. Ahí está Papi. Papi, enciérralo. Enciérralo, enciérralo. ¿Ya encerraste Papi? Muy bien. Papi. Ah, muy bien. Ya está. A ver, otra palabra. ¿Alguien ha escrito Pio? Pio. ¿Cómo dice el pollito? Pio, 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 Pio. ¿Alguien ha escrito Pio? Ah, Pio. ¿Cómo dice el pollito? Pio. ¿No? Y ¿alguien ha escrito Mio? Mio. Mio. ¿Alguien ha escrito Mio? Ah, ya está. Ahora sí. Vas a activar tu audio cuando te pregunte. A ver, te voy a preguntar qué palabra yo no he escrito aquí, pero que tú sí lo tienes ahí. ¿Ya? De repente hay palabras que no has encerrado, entonces me vas a leer y me vas a decir qué palabra. ¿Qué palabra? ¿Qué palabra? ¿Qué palabra? ¿Qué palabra? Yo te voy a preguntar. Nadie activa micro. Yo te voy a preguntar. A ver. A ver, a ver, a ver. Francesca, ¿qué palabra? Yo no he escrito aquí, pero que tú sí lo tienes en tu cuaderno. Peppa. 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 Muy bien. ¿Algo más? ¿Algo más? Mami. Ah, muy bien, Francesca. Lente, Francesca. Muy bien, princesca. A ver. Fabi. Ah. Ah. Ah, ah. Ah. Lente. Muy bien, Francesca. ¿Qué más? ¿Qué más? Púa, púa. Lle, púa. 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 Muy bien, Francesca. Ahora. A ver. Sabi, ¿qué palabra? ¿Qué palabra? Te faltó encerrar, Sabi. Me van a decir las palabras que les faltó encerrar, ¿ya? ¿Qué palabra te faltó encerrar, Sabi? Ya, ahorita me dice, ¿ya? A ver. Gaela, ¿qué palabra te faltó encerrar, Gaela? Simi. ¿Qué palabra te faltó encerrar? Un círculo. ¿Qué palabra faltó? La do. ¿Qué dice? ¿Cómo se inserirte? ¿Mami? ¿Qué dice, mi amor? Memo. Memo. Muy bien, Gaela. La do. Mami. Muy bien. ¿Qué más? Amo. Amo. ¿Qué más? ¿Algo más? Pi. Pipa. 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 Bien. Han encontrado otras palabras, ¿no? Muy bien, Gaela. Gracias, Príncipe. A ver, a ver, a ver, a ver, Sofía, ¿qué palabra te faltó encerrar, Sofía? Pepa. ¿Qué te faltó? Amo, Pepe y ama. ¿No? Amo. No, mira. Amo. Amo. Muy bien, Sofía. ¿Qué más? ¿Qué más? Pepe. Y acá. Y acá. Amo. Pepa. No más, tres. Y amo. Muy bien. Ya está, muy bien. Ya está. A ver, voy a preguntar, ya sabes, ya. Si te pregunto hoy día, bien. Si no, te pregunto mañana, no hay ningún problema. Ya sabes. A ver, Anja, ¿qué palabra te faltó encerrar? Miau. ¿Miau? Ah, ¿solo miau? Ah, muy bien, Anja. Ya está. Mi. 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 Mo. Mi mo. Ya. Momia. Momia. ¿Qué más? Puma. Puma. Pero Puma sí dije. Ya, mi amor. Gracias, princesa. A ver, William. ¿Qué te faltó encerrar, William? William. ¿Qué te faltó encerrar, William? Muy bien. Muy bien. Y mi ma. Y mi ma. Muy bien. Muy bien, William. A ver. Eh, no. A ver, a ver. A ver. Luz. Ah, no. Luz está escribiendo, ¿no? Dominic, ¿qué palabra te faltó, Dominic? Mami. Otra vez activa tu audio, papi. Otra vez activa. Ya este. ¿Qué te faltó encerrar? ¿Qué dice? Sí. Luz. 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 Acá, dile este. Ya, Domeni, dime. Fuerte, fuerte. Dile nada más. Está bien. Está bien, dime, mi amor. Ya, chicos, a ver. A ver, Tiaguito Fasabi, ¿qué te falta encerrar? Miau, E, A, U, Pa, E, Mo, Me, Mo. Ah, ya está, muy bien. A ver, ¿qué te falta encerrar, Arely? Arely, ¿qué te falta encerrar? Amigo. Mira, mira, el audio, ¿pa' qué salga? Arely. Palo. ¿Qué? ¿Palo? Ya. Palo, pito, mesa, pelota. Ya, hijita. Es que tú has hecho con otras letras, ¿no? Ya, mi amor, ya está. Voy a ir. A ver. Zoe, ¿qué palabras te falta encerrar? Popa y ama. Pepa y ama, muy bien. A ver. Ashley, ¿qué te falta encerrar, Ashley? Popa, Miss. Popa, Aya, muy bien, Zoe. Ashley, ¿qué te falta encerrar? Cuatro. ¿Cuál te falta encerrar? Ah. Muy bien. Muy bien, Ashley. Sí, vaya, está muy bien. Muy bien, muy bien, mis campeones hermosos. Lo han hecho muy bien, ¿ah? Los felicito. A ver, ¿qué te faltó encerrar? ¿Qué, qué, Dominic? Mamá. ¿Ya? ¿Ya? Ya, chicos, muy bien. Excelente trabajo. Casandra, ¿qué te falta encerrar, Casandra? Pozo, mesa. Ya, muy bien. Y pomo. Ya está, muy bien, mi amor. Ya. A ver, muy bien, mis campeones. Excelente trabajo. Valentina, ¿qué te falta encerrar, Valentina? Sí, yo creo. ¿Qué te falta encerrar, Valentina? ¿Qué te falta encerrar, Valentina? Mamá. Ya. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Sí, tú. Sí, tú. Sí, tú. Muy bien, Valentina. Sí, tú. Es popo. Pepo. Pepo, ya. Bravo, bravo, ¿no es que? Bravo. Aprendió, ya. Muy bien. Gracias.